¡Bienvenidos a... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Lengua de Señas Peruana. Hoy presentamos... ¡Cronombus! ¡Hola! Estoy feliz de verte haciendo señas. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a nuestro programa! ¿Cómo se dice? Estoy practicando mucho. Me da mucho gusto. Espero que todos en sus casas estén practicando así como tú lo estás haciendo. ¡Cuéntame! ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender los pronombres. ¡Genial! ¡Empecemos! Los pronombres en LSP son sencillos, ya que la mayoría se hacen apuntando con el dedo índice. Cuando usamos las glosas, lo marcaremos. ¡Creo que he entendido! ¿Vamos a practicar? ¡Vamos! Yo 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 camino rápido. ¡Genial, Lana Rosa! ¿Y cómo se dice tú? Tú 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 eres alto. Muy bien. Hemos aprendido las señas para tú y para yo. ¿Cómo sería la seña para él? Tranquilo, Miki. Vamos con calma. Ahora te explico. Él 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 come mucho. ¿Y cómo es la seña para ella? Ella 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 A ella le gusta saltar. ¿Qué te parece lo que estás aprendiendo? Me parece que estoy entendiendo y me gusta mucho. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo haría con el plural en los pronombres? Continuemos. Ellos 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 van al colegio. ¡Genial! ¿Y cuál es la seña para ellas? Ellas 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 compran pan Muy bien, Ana Rosa. ¿Y cómo es la seña para nosotros? Nosotros 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 Tenemos hambre ¿Y la seña para ustedes? Ustedes 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 van a la universidad todos los días. ¡Genial! Muchas gracias, Ana Rosa. Bueno, hemos llegado al final de la clase. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Muy interesante. Me ha gustado mucho. Ahora A seguir practicando. Así es A seguir practicando. Nos vemos pronto De nuevo En nuestro programa ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo que todavía no se han suscrito? Denle click al botón de suscribirse Y no olviden activar la campanita.